¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando las mejores skins souvenir del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace conlleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en los sorteos de skins del canal. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas regalos, con las cuales podéis canjear el código constant y lo podéis hacer con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Y por último, criptomonedas. Además, os recuerdo, chicos y chicas, que en Skin Club podéis hacer el piquen del Major totalmente gratuito. A medida que vayáis ganando puntos, entraréis en sorteos de giftaways, como veis, de skins brutales. E incluso cuchillos, así que no perdáis la oportunidad de hacerlo. Y ahora sí que sí, vamos al lío y vamos a probar una nueva actualización que ha metido Skin Club, ¿vale? Una actualización que, atención, en lugar de hacer batallas de caja con vuestros amigos o desconocidos, lo podéis hacer contra la página. Yo ya lo he probado, la verdad es totalmente legit, no os preocupéis, ¿vale? Esta es probably fair, como siempre. Así que, por lo tanto, vamos a crear una batalla para que veáis más o menos cómo se hace. Aquí, le das a empezar con vos, puedes hacer de 2, 3 y 4 jugadores, ¿vale? Y aquí, pues, por ejemplo, podemos elegir... Pues mira, vamos a elegir las nuevas cajas del Major, ¿vale? Le damos a listo, creamos la batalla, serían casi 200 dólares. Y vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas, y ganamos. ¡Ahí vamos! ¡Perfecto! ¡Primera caja! ¡Oh! ¡La primera te ha salido! Vale, la segunda no era importante. Vamos ganando la última, la de 150 dólares, sin lugar a dudas, es la relevante. Ojo, nada mal, 36 dólares en una caja de 15. ¡Oye! No me quiero emocionar. ¡Vamos! ¡Claro que sí, chavales! ¡Claro que sí! De hecho, ya conseguimos así los 200 dólares nosotros. Hemos ganado 300. Pues básicamente es esto, chicos y chicas. Lo podéis hacer con un bot, dos bot, tres bot, lo que queráis. Y acabáis de ver que podéis ganar. He perdido también las cosas como son, ¿vale? No siempre se gana, evidentemente, en una batalla. Así que nada, a probar suerte y me contáis, ¿vale? En comentarios. Y ahora sí que sí, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vamos a abrir caja al random. Necesitamos balance, chicos y chicas, para hacer los upgrades, para conseguir las skins suvenir. Así que están muy, muy atentos al final del vídeo, porque ahí la vamos a liar una auténtica barbaridad. Oye, debe ser carita, ¿no? ¿Ha bajado tanto la M4-4 Simo Off? Tío, yo recordaba que era una de las skins más caras de M4-4. A lo mejor ha sido porque la M4-1S ahora está a tope, ¿no? Vamos a ver la K-47. Bueno, esto es un drapón. Voy a seguir hasta que me des algo decente, porque me estoy pegando la estampada de mi santísima vida. Otra va a telescarres, pero bueno, espero que está mejor, ¿no? 95, bueno. Bueno, al final, oye, nos ha dado 25 dólares. Abrimos la de Stacks, chicos y chicas. Venga, va, vamos a abrir la de Stacks. La semana pasada me dio un mondongo. Vamos a ver si ahora se porta bien la caja del Titán. Oye, son 200 dólares, ¿eh? No me de 5 veretas, por favor. Aquí, oye, una WP Onitaichi, una... ¡Wow, tío! Esta es la de 100 dólares, chicos. Esta es la de 100 dólares. Oye, menos en nada. Y os recuerdo también, por supuesto, que abriendo cajas en Skin Club, a medida que vayáis subiendo de nivel, os dan balance gratis. Skins gratis, cajas gratis. Por lo tanto, merece muchísimo la pena, sobre todo si nunca has depositado, porque te dan un montonazo de cosas. Vamos a abrir la Exclusive, va. Antes he visto que un pibe ha sacado un cuchillo de 600 dólares en esta caja. A lo mejor no debería abrir ahora esta caja por ese motivo. O no, ha sido otra, ha sido otra. Bueno, ¡ojo! Creo que ni tan mal, ¿eh? Sobre todo por esto. Bien. Ya nos hemos hinchado, cabrón. Bueno, pues te vuelvo a abrir. Oye, hay que darle a la caja que nos ha dado tantas alegrías. Venga, va. Otra oportunidad. A ver qué tal funciona. Ahora sí que hemos palmado, pero increíble, ¿no? Hombre, se hemos palmado. Vale, nos quedan 221 dólares. ¿Vendemos esto? Ah, se ha ido a la Diamond. Pero la Diamond, tío, antes iba súper bien y ahora no tanto. Oye, si me da esta VP, que es la nueva, que va tan, tan bien. Venga, va. A ver. Era esta otra. Era esta otra. Perdí tan mal. Me apaño. Nos queda 66 dólares. Vamos a abrir todo este Welcome to the Río, que nos ha ido bien en la batalla de caja. ¿Qué nos ha dado en la de Welcome to the Río? Nos ha dado... Ah, vale. Las batallas no salen aquí. Vale, perdona, perdonad. Nos ha dado algo interesante, no recuerdo el qué, pero ahora lo que nos ha dado es una auténtica basura. Pero bueno, lo importante, chicos y chicas, tenemos que ir a por las skins suvenir. Así que vamos a darle caña, ¿ok? Vamos a poner aquí suvenir. Y vamos a ver qué skins guapardas hay. Uy, te quiero. Te quiero conmigo. 58, 78. Venga, va. ¿Qué ganaríamos? Oye, 20 dólares, pero transformamos skins que no nos interesan tanto en skins que nos gustan. Atención. Menos mal que he metido la última skin, porque tenía una pinta de estampada de la hostia. Ok, tenemos la de Selegal. De hecho, la voy a pedir ya, que me la envíen, porque me gustaría ver qué pegatinas tiene. Lo bueno de esto, chicos y chicas, es que le añade la emoción de no saber qué pegatinas nos ha tocado. Y vamos a hacer... A ver, voy a poner souvenir. A ver si hay algún upgrade interesante. Más allá... La pantera unca también estaría bien. Le podemos dar este 69%. Sacrificamos esta AVP Asimov. Creo que va a ser izquierda, tío. Creo que va a ser izquierda, tío. Está saliendo todo por la parte de la izquierda. ¿No está esta sensación? Vamos a volver a intentarlo, ¿va? Eh... Creo que me he pasado. Me he pasado, sí, efectivamente. Quitamos esto. Le damos a la pantera unca. Y 67%. Y oye, como salga otra vez a la izquierda, me corto los huevos, ¿no? Ahora sí sale la derecha. Menos mal. Conseguimos, chicos y chicas, la pantera unca. Yo lo que voy a hacer ahora es un upgrade loco. Así que venga, voy a actualizar esto. ¿Qué skin había más? Lo voy a hacer... A uno loco no, porque es que tenemos todo lo demás. O sea, con esto nos vale. 61%. Entonces transformamos un cuchillo que no nos interesa tanto en una skin interesante, pero va a ser que no. ¡Ah! Lo voy a dejar así, chicos. He sacado dos skins que me vienen bien. Voy a ver si he recibido la skin en mis tradeos. Y no, de momento no. Así que, chicos y chicas, vamos a esperar un poquito para conseguirla. Y ya la hemos recibido. Han sido 30 segundos, tío. ¡Uuuu! ¡Navi Gambit, tío! Estoy teniendo muchísima suerte. Fijaros que también fue de Navi Gambit la AWP. Y ahora conseguimos exactamente lo mismo de la de S-Legal. Me estoy haciendo un inventario souvenir muy top. Así que con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebezca el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.